Ya estimado, ahí estamos cargando en este momento el juego Porky, compadre Porque por ustedes, tal como se los prometí esta semana De que iba a traer este jueguito Ya, un juego desarrollado por 20th Century Fox Este juego estaba hecho para el Atari 2600 Ya, quienes tuvieron un Atari 2600, una generación antes que la mía La pudieron disfrutar harto Pero yo la que disfruté fue la generación del Atari del 130 Cuando ya los Atari se estaban convirtiendo en computadores Ya, el desarrollador es incógnito Por eso que al principio, si se dieron cuenta, decía por el fantasma programador, una cosa así Bueno, el original, obviamente, el juego de Atari 2600 No se los voy a mostrar ahora porque yo les traigo el juego que yo jugué Que era este, ¿por qué? Y bueno, está hecho para el Atari 130, el 800 Ya, en las típicas plataformas El lanzamiento de este juego fue en el año 1983 Ya, es un género de acción y es de un solo play Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les voy a traer este juego ahora Porky para ustedes, aquí en el jueguito del recuerdo Demole Porky Ya compadre, entonces ¿De qué trataba? Ese compadre es Peewee El protagonista de una serie, o sea, una película Esta película Bueno, son sonidos de la lancha Vamos a tratar de evitarlo Bueno, ahí están los pacos Hay unos buenos que corren Me cae el pantano Ya, bueno Les voy a explicar Porque lo que pasa es que ¿Cómo es el show? Al principio, si se dieron cuenta Peewee tiene que cruzar la calle Para llegar al casino de Porky Porky era el dueño de un ¿Cómo se llama? De una casa de puta Como lo conocen vulgarmente Una casa de burlesque, por así Entonces, por eso es que ahí arriba Aparece un chanchito Y aparece una chanchita mostrando la cola Y diciendo Consíguelo en Porky ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la historia trata de que Peewee va con unos amigos de universidad Para la casa de placer de Porky Los buenos pagan Y puta, Porky se burla de ellos Y los tiró al pantano Les sacaron la cresta y todo el tema Es un tema de la película En este caso Este es como el pantano, ¿cachai? Donde Peewee cayó, ¿cachai? Entonces, cuento corto Él quiere volver Quiere la venganza, ¿cachai? Y quiere lograrlo Estar con alguna Alguna puerquita del lugar Con alguna mina Entonces, para poder hacerlo Este compadre Vuelve dentro de la película Y al fin y al cabo Cuento corto El weón Destruye el lugar ¿Ya? Que es lo que tenemos que hacer nosotros Aquí en el juego ¿Cachai? Bueno, si se dieron cuenta Nosotros cuando partimos Teníamos que cruzar la calle ¿Ya? Para llegar primero que todo Al ¿Cómo se llama? A la casa de Porky ¿Ya? Entonces, en este caso Tenemos que subir por esa escalera En ese tiempo En esos queridos años de Atari Yo no tenía idea Como ¿Qué mierda era esto? Que era lo bueno del juego Que mantenía la esencia De los juegos de Atari De descubrir Cómo se jugaba ¿Cachai? Porque no había No había O sea A mí me pasaron el cassette Lo cargué Y yo dije ¿Qué esta weón? Frogger al principio Porque se parece al Frogger Que tenéis que cruzar la calle Y se chocaba Y aparecía ahí en este escenario Que no tenía La más mínima idea De que tenéis que hacer Entonces Puta, yo estaba así Les voy a contar Lo que hacía yo en esa época A ver Y si fui para acá Y salto el río No No funcionaba ¿Y estas weas qué son? No tenía idea de qué era Pero a ver Debe ser la escalera Que sigue para allá Y esta wea Si le disparo Tampoco funcionaba Puta, ¿qué hago? ¿Saben cuántas veces Me pasó esto? Miles de veces El juego en sí No tiene vida Podemos morir un montón de veces Pero teníamos que descubrir Qué hacer No cachaba Esta parte Era la parte del pantano Entonces ¿Qué tenía que hacer Peewee acá? Si te fijas Yo apretaba acá Y como que sacaba algo Y Oh Hace eso Ya, será Después de enormes intentos Por saber qué era La cuestión es que Tenía que apretar El botón justo ahí Y pasaba esto Ya Y costaba Voy a ver Sin apretarlo Ya, ¿y qué hago ahora? ¿Y cómo llego arriba? ¿Qué hacé? Ya Y de repente Mágicamente Se me ocurrió Apretar el botón A mitad de camino Oh Llegué arriba Llegué arriba ¿Cómo lo hice? Bueno Tenía que apretar el botón A mitad de camino Cuando estaba ahí Cruzando con la garrocha Que está en el pantano Y llegar acá Entonces Como se dieron cuenta Que yo agarre Ese Esa no sé qué Huea De escalera Que está abajo La puedo poner acá Al subir ¿Ven? Y la hago más larga Entonces Tengo que bajar Agarro otro pedazo De escalera Y volver a hacer El mismo proceso Para salir De aquí Del pantano ¿Ya? Ahora Lo que yo hacía Me daba la lata Y lo empecé a hacer Uno por uno Se supone que en la película Estamos en la parte Cuando Peewee Ya fue golpeado Y humillado Por Por Porky El dueño de La casa De De placer Y Y él Quiere volver ¿Cachai? De alguna manera Se quería vengar Entonces Lo que vamos a hacer ¿Ya? No faltaría uno más ¿Por qué hacía esto? Después se me ha dado cuenta Por qué lo hacía Bueno Si se me ha dado cuenta Me ha pasado algo parecido A lo de esa época No era tan fácil Ya Ah bueno Tampoco era apretando el botón También podía mover el joystick Más arriba Vamos Ya Entonces Aquí entramos En el cuarto de baño Donde estaban Las minas Me iban bañándose Y todo ¿Cachai? Andando el loco Aprovechaba Mira Ya Y esa hueá que está ahí Que yo pensaba que era un chancho Que se llamaba Porky Yo pensaba que era un chancho No había otro Porky más Pero esa Esa era Era como la cabrona De todas De todas Las maracas Que estaban En la casa de Porky Si se me dieron cuenta Yo acabo de tirar Un ancla ¿Ya? ¿Y de qué me va a servir Ese ancla? Mira Bueno Yo llego acá arriba Y aparezco acá Volví a la calle Salí de Salí de como De la casa Donde las minas Se cambian de ropa O el lugar Donde se cambian de ropa Y aquí ya estoy De nuevo en la calle La calle estilo Frogger Donde ya Con el ancla Logramos detener La lancha ¿Ya? Ahora tenemos que evitar A los policías A los buenos Que están corriendo A unos chanchitos Y todo Todas estas payasas Que inventaron No sé En cuál habrá sido Sentido Pero Era un Frogger La hueá Y cada Algunos tenían sonido Miren Ahí estoy En la zona de la lancha La de los Pacos Esos buenos Que van corriendo Los chanchitos No tenían sonido Esos buenos Tampoco Y aquí viene el auto Llega acá arriba ¿Ven? Entonces ya estaba listo Para entrar a la casa De porqui La casa de placer Consigir un porqui Todavía estamos En el nivel 1 Entonces ahí está Porqui ¿Cachai? Ya Y ese hueón Nos está tirando A cada rato Nos está tirando A cada rato Hueón Como varias hueás Para no llegar Arriba Porque aquí lo que pasa Es que es un camino Secreto Miren Ahí yo subí A ver Voy a volver a subir Ya Son dos de acá Pero si subo acá Ya se cae Entonces Había que buscar Cuál era el camino ¿Cachai? Bueno Yo en ese tiempo Decía Ah está malo el juego No Había que buscar El camino Correcto A ver Ya A ver acá Tampoco es Ya Me voy a dejar caer De nuevo Para que vean Lo que pasaba ¿Ya? Como para mostrarle La historia Aquí se supone Que este hueón Quiere llegar arriba Y destruir Toda esta casa ¿Cachai? Entonces voy a dejar Que Porqui Me agarra Va Y me tiraba de nuevo Al pantal ¿Cachai? Y ahí aparecía La vieja de nuevo La que cuidaba Todo el tema Entonces Para poder evitarla Y como ya tengo Mi escalera al list Y las tenía armada Ya voy a subir Más rápidamente ¿Cachai? En este caso Ahora Con esa cuestión Que estoy arriba Que no sé qué Es como una lanza Que tendría A la autopatrulla ¿Cachai? Que está En la parte Donde está El estilo Frogger ¿Cachai? Ahí está Y podemos subir ¿Ya ven? Ahí tuvimos la lancha La autopatrulla Esto También hay que detenerlo Los chanchitos Los buenos que están corriendo El auto Y llegamos arriba Y de nuevo Llegamos a esta parte A veces aparece A veces aparece El hermano De Porke Acá Que es como Un guardabosque O sea No era el guardabosque Yo pensaba Que era un guardabosque Pero el hermano De Porke Era como El comisario Del pueblo ¿Cachai? Según la película ¿Ya? Puta Puta No me botó Bueno Ya Todavía no A ver Aparece una bomba Puta El chancho Mientras tanto Me podía divertir Mirando la ciclota De esa mujer Que se estaba Bañando En el centro Del ¿Cómo se llama? De la pantalla Que en realidad No tenía ningún brillo La misma Que es género Una bomba La vamos a tirar Entonces ahora Deberían estar Detenidos Los cabros Que corrían ¿No? Aquí La lancha La policía Los cabros Que corren O sea Los deportistas Aquí están Los chanchitos Esos buenos Que están corriendo Y acá Y aquí Volvemos a intentar Subir Como ya sabemos El camino Bueno Ese es el único Que hace Es botarme Así que No hay problema Ahora la escoba Bueno Bueno Todo esto Tenía que descubrirlo Por eso Que era la ciencia Del Atari ¿Cachai? Que pasaba en el juego A ver Voy a agarrar Esta weá Porque uno No puede subir ahí ¿Cachai? No puedo escaparme A menos que bote esto Por acá Había que botarlo ahí Ya Y ahora sí Puedes subir Vámosle Lancha Policía Los que corren Los chanchitos Esto bueno Es que es caminando El auto Y vamos Y ahora Como tan malo Como Vamos Esta no era Vamos a ver acá Tampoco Ya Sabemos que se lo era Puta Bueno Bueno Comprenderán Que va a ser Mucha hora Jugando Este juego Vamos Ya Esta no es Esta tampoco Tiene que ser esta Y miren lo que pasa ahora Destruyamos La casa De sexo De Porky La venganza De Porky ¿Cachai? Y acá vamos a terminar El nivel 1 Y parte Todo de nuevo Ese era Porky Ahora Si era el pro Como yo Voy a ir a ser Bueno No funcionó mi pro Pero si era el pro Si era el pro Podía cruzar la calle ¿Cachai? Muy fácilmente Y Empezar a buscar el camino Y pasar al nivel 3 Después lo mismo Nivel 4 ¿Cachai? Y después ya se va repitiendo Constantemente Lo mismo Por ejemplo Yo voy a jugar Yo voy a jugar pro Tomamos Ya ¿Qué onda? A ver Oh Me huevane Me huevane No Quiero acá Porque ¿Quién se iba a imaginar Que iba a volver a jugar Porque Acabará Ya Que onda Que siempre se va para allá Listo Ya No voy a hacer esto de nuevo Voy a pasarle al toque Así Ultra bacana Igual me da miedo Ese mono como se movía Se movía muy rápido ¿Cachai? Miren como salta Bueno Porque O sea Pigo y salta igual Pero igual da miedo Que tenga siguiendo Igual como me da Me da como cosas Los juegos donde Las juegas te siguen A ver Vamos Ya Observen Como pueden ver Tengo Un alto nivel De frogger Huevano En mi cuerpo ¿Cachai? Llegué al toque Entonces aquí Ya tenemos que Empezar a buscar De nuevo Donde Ya Ese no es Tampoco Tampoco es Este Ya todo al medio A ver acá Vamos a hacer los dos de acá A ver Aquí Y aquí Al toque ¿Cachai? No tuve que hacer tanto De ir a botar la hueá De la cosita Que botan Donde se estaba yendo la mina Lo que sea La bomba El ancla El tenedor ¿Cachai? Si no es que cruce la calle El tiro y la pase Y pase al nivel 3 ¿Cachai? Miren Al toque Al toque Al toque Al toque Y al toque Ya fue que se acá Tampoco Entonces aquí Este Este Tampoco Puta la hueá Agarró Hagamos una cosa Ya que cacharon el juego Ya que lo conocieron Ya que los que lo jugaron en su época Lo volvieron a ver Vamos a Vamos a detener a todos los ¿Cómo se llama? Deben estar diciendo Ah que el atar huevan Va a detener todas las hueás Que están en la calle Si las voy a detener todas Quiero terminarlo bien Y que vean todas las hueás Que salgan en el juego Porque eso trata de la grabación Y el juego Recuerda que vamos a hacerlas todas Así que vamos a Detener todas las hueás Que hay en la calle Ya Primero el ancla Si Total ya estoy en el nivel 3 Bueno y la pasa que así Sin hacer nada ¿Cachai? O sea Un buen 2.0 Ya Bien Está detenido Entonces El El bote Ahora vamos Vamos a detener la otra Ya Ahora sale esa hueá Que es como una escoba No sé qué Se supone que con eso Detengo a los carabineros A los policías A los pacos Como le llamamos A uno acá En Chile Ya entonces Botamos eso No sé qué Un tenedor O sea El que me puede decir Aquí en los comentarios Que es eso Bacán Ya Vamos a tirar Ahora ¿Qué hay que botar? La bomba Con la bomba Detengo Los buenos Que están corriendo A mitad de calle No sé Si es una bomba O una bolsa de basura O una manzana Ah Es una manzana Porque como los buenos Son deportistas Comen manzana Ahí estamos El ancla El tenedor La ¿Cómo se llama? La manzana Y ahora ¿Qué es el traje? ¿Cachemos? Tink Ese es un tenedor El otro El otro no sé Que era Ah Capaz que sea Un rifle Este es un tenedor El otro es un rifle El de los Policía es un rifle Aquí está Aquí está el tenedor Por si los chanchos comen Poma Ya vamos Ya El ancla El rifle La ¿Cómo se llama? La manzana El tenedor Y a ver Y a ver que sale Con esto ¿Pueden abrir? Ok A ver que sale Un gorrito De guardabosque ¿Por qué? De sheriff Debe ser un gorro De sheriff O de vaquero No sé No sé Que similitud O asociación Tendrá Con esos monos Que van corriendo Pero bueno Tink De ahí La lancha El rifle La manzana El tenedor El gorrito ¿Y qué será acá? Un Metis que Un manubrio O una rueda Vamos a cachar El tiro Lo que es A ver Ese es un rifle Entonces ¿Qué? Estoy desconcertado Ese hueá Un rifle Entonces ¿Qué será Lo que Lo que Lo que vota Para detener Los pagos No sé Da lo mismo Si alguien Si alguien Alguien Perdió el tiempo Viendo este video Que me explique Qué es la hueá Que vota A los cops ¿Ven? Ahora tengo Todo acá Y puta Siempre tengo Que cruzar Tranquilamente Ya Ya sabíamos Que era acá Ups ¿Qué era acá? Ah no Bueno acá Entonces acá Acá Tampoco Tampoco acá Ah sí Son los dos primeros De acá ¿Será este también? Son los dos primeros De acá Puta Ese es Porquís El dueño Del Uh Mira Me tira Todos los elementos Que hemos estado Ocupando Uh Vamos a ver A ver Ya sabemos Dos de allá Ahí está el rifle Esa es la hueá Que me gustaría hacer Un bondadiente Un tenedor Una hueá Para sacar los chanchos Ahora acá Tampoco ya Uno Dos Ya El último No 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 Esa es la hueá Vamos para arriba Oh No me esperaba eso Es el detonador Pobre A ver En volada Te agen ahí Lo tiro y ya paso Sigo el toque No No Eso no pasaba Tenéis que siempre Pasar allá arriba Sí Ya bueno Ya sabemos que Son estos dos de acá Uno Dos Puta Que hueá Se me olvida Todo Entonces Otro detonador Más ¿Cómo tan malo Hueá Bueno Eso Eso es lo bueno De estos juegos ¿Cachai? Que voy a estar horas Juegando la misma tontera Yo les voy a decir la verdad Yo este juego Lo jugué antes De ver la película O sea En mi tiempo Esa película Para mí Era como No poder verla ¿Cachai? Porque era como Para adultos ¿Cachai? Eran como Las típicas películas De los universitarios Gringos Que les gusta Que les gusta el huebé Y salen entre todo Y toda la verdad Me gustaban esas películas Y ¿Cómo se llama? Puta Después que jugué Harto este juego Nunca me imaginé Que estaba asociado Con la película Después caché Yo lo único que decía Ah, Porky Get at Porky No sé No sé qué era Después caché Que era la película Nunca me lo imaginé Creo que un amigo Le dije Ah, pero yo juego Un juego parecido A esa hueá O sea Juega un juego Que se llama El mismo nombre Era la misma hueá Nunca me imaginé Que nació Una película De Porky Si po Ya Pasémosla Estamos perdiendo Mucho tiempo Estamos muy malos A ver acá Ya no es Entonces Ya sabemos Qué es Los dos primeros El de acá Vamos, vamos, vamos Vamos De igual que sea este Vamos Puta Entonces el último Vamos Peewee Bueno Y ese Es porque No sé qué más Les podría contar Les conté Mi experiencia De Puta Qué fue Lo que es Jugar Porky En esa época Cómo descubrí Que se podía jugar Que tenía el estilo Frober Cómo poder Armar el puente Cómo pasar por la mina Que se está duchando Y cómo hacerlo todo Ese es Porky Aquí en el juego No puedo contarles más Porque no cacho más De Qué poder explicarles ¿Cachai? Así que eso Lo único que sé Que Bueno El juego de Atari 2600 Nunca lo jugué Soy sincero Ese juego No lo jugué Además Que no creo Que haya sido muy fácil De encontrarlo No sé Pero A mí este Me lo pasó Un amigo En cassette Que fue la primera Vez que Lo jugué Y Paseo Jugando a esta Guadita Imagínate Un pendejo 7 años 8 años Jugando a esta Guadita Ya Les dejo Un gran saludo A todos Y gracias Por ver El episodio De Porky Chao Que estén bien ¡Veo! ¡Veo!